Bienvenido, caballero, al casting de Yo Soy, temporada 18. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Alexander. Alexander, ¿puedes ponerte un poquito hacia la izquierda y un paso más adelante en la marca? Gracias. Hola. Hola, bebé. Hola, bebé. Perdón, Ricardo, continúa. ¿De dónde viene, Alexander? De aquí nomás, de Jesús María. Muy bien, de aquí nomás, de Jesús María. Ahora, usted ha estado en la parte de atrás del escenario mientras ha escuchado audiciones anteriores. ¿Qué efecto han cansados en usted de escuchar a los participantes anteriores cantar? Bueno, la verdad es que me siento muy halagado de poder codearme con grandes artistas como Daddy Yankee, Cristina Aguilera, Maluma. ¿Dónde están ellos? Han venido al casting. No sé, han venido a pasar una audición. Ah, bueno, esos son los imitadores. Ah, ok. Mira, te cuento algo. Me confundí, disculpa. Aquí entre nos dicen. No son los de verdad. Ah, ya, es que lo hacían tan bien que... ¿Qué? De verdad que... De hecho, no. A todos les hemos dicho que no. O sea, la razón por la que te pregunto es porque hay 22 audiciones antes que la tuya y les hemos dicho que no a todos. Ah, suave. Entonces, ¿cómo te sientes nervioso? ¿Eso te da temor? ¿Cómo está tu cabeza? Bueno, es que en realidad he visto gente que sí canta bien y me ha sorprendido. ¿Dónde? Por favor, diles que vengan, por lo que han pasado por acá. Lo que pasa es que yo he pasado dos veces por acá. A la primera escuché que cantaban bien. A la segunda regresé porque me llamó la atención. Ah. En realidad estaba de pasadita y me quedé. Ya, bueno, no entendí nada. ¿Cuánto tiempo has preparado tu audición? La verdad, sí, un par de meses atrás. Ok, ¿es la primera vez que vienes a Yo Soy? En realidad sí. En realidad sí. Ok, caballero. ¿Alguien lo motivó? ¿Alguien lo convenció? ¿Tiene alguna persona especial que le dijo que tenía que venir? No, pero a mí me encanta la música. La música me apasiona bastante y es por eso que es el gran motivo que me hacen ir para acá. Hola, Alexander. Qué linda sonrisa tienes. Gracias, muy amable. Y me encanta esta parte de tus hombros que están bien marcaditos. No, es que se ha quemado ahí. No, no lo digo por quemado. O sea, porque tienes ahí marcadito porque haces pesas y haces un tipo de gimnasio. ¿Cómo? ¿Así? Gracias, por favor. No, no. Ay, por favor. Cuando haces planchas haces esto. Pero como estoy sentada, la figura es así. Ah, ok, ok. ¿Me entiendes? Sí, claro, claro. Dios mío, la gente ha visto, ¿viste que es mal pensada o no? Sí, sí, así son. Como tú no haces ningún tipo de planchas, Ricardo, no sabe cómo es, pero veo que tú tienes tu cuerpo... Solamente las planchas. Lo que pasa es que... Las planchas de acá nomás. Pero tú veo que haces ejercicios. Sí, me encanta salir a correr. No sé si a ti también te gusta porque te puedo unir a salir contigo de repente. Mira. Me das un número y podemos salir a correr. ¿Puede ser? ¿Cuánto corres? En realidad unos 5 a 10 kilómetros más o menos. ¿5 a 10 kilómetros más o menos? ¿Lo podemos pensar o no? Porque en verdad yo... Sí, yo corro unos de 5 a 10 minutos. Pero corro, pero corro. Eso es lo importante. Pero corro. Porque hay que tener un poco el cuerpo agilito, ¿no? Claro, sí, siempre. Muy bien. ¿Sabes bailar? Sí, algo ahí. Al mejor que el doctor Angulo, que yo soy. Mejor que el doctor Angulo. Ahí me defiendo algo porque salgo los fines de semana también. ¿Qué es un ícono el doctor Angulo? Doctor Angulo, después le voy a pedir el vivirí para que te lo pongas. Para que veas en verdad cómo se debe poner bien esa prenda. ¿Ok? Claro, claro. Está bien. Alexander, dime una cosa. Del 1 al 10, ¿cuánto te pareces al artista que vienes a invitar? Siete, ocho, tal vez. Eso lo tengo que grabar. Ustedes son el jurado, ustedes son los que... Eso lo tengo que grabar. O sea, del 1 al 10, que te parezcas ocho al artista es un montón. ¿Y en vos, del 1 al 10? Siete, tal vez. Ah, no. Muy bien. Vamos a ver a casi casi el artista. Dinos por de quién eres y canta. Yo soy Maluma. Eso lo tengo que grabar. Va. ¿Puedo cantar un acapella? Porque no he traído pista. Lo que quieras. ¿Tenemos pista ahí o de frente acapella? Tenemos pista. ¿Qué canción quieres cantar? La última, Chantaje. Lo puedo cantar de repente contigo. Ponte, sácate eso de la cabeza. ¿Quieres que lo cante contigo? Sí, por favor, si fueras tan amable. Todo lo que quieras. ¿Tú me puedes soplar? Pero anda tocándolo porque... Al toque. Ajá. O muévelo así. Chino, dame... Qué rápido. Yo soy Maluma. Y yo soy... Shakira. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale. Aunque no quieras. Yo soy mayorista. Yo soy mayorista. Con mi cuerpo nego. Soy de ti y de nadie Como tú me tientas, como tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tus caderas Yo no sé por qué me tienes en lista de espera Dame, aunque no quieras Yo nunca tuve ninguna la intención Yo no tengo ninguna meta de entender Porque los pollitos son como dos mensos Dame, aunque no quieras Yo soy una granada de atención Yo soy masoquista Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Maticano me pregunta, ¿dónde diablos están? No encuentro la letra Yo eres puro, puro chantaje Puro chantaje No, 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 la pista está mal Nosotros estamos bien, ¿ah? Con mi cuerpo nego Puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te gano aquí Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti y de nadie Nadie Ahí está Nadie 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 Como ustedes, Mafa Puro, puro, puro chantaje Ay, no vale Ya, basta Por buscarle la letra Que vibre el show Corta, corta ¿Qué show? Maestro, corta la orquesta ¿Qué has hecho? ¿Por buscarle la letra No pude ver el show? Pero cada vez que quieres Cantar canciones lo mismo Busca la letra Se le apaga el celular O se le bloquea Entonces dile a tu producción que me haga pues un papelógrafo Un papelote, un papelote A mí me ha gustado, yo voy a decir que sí A mí no me ha gustado, yo voy a decir que no Yo no voy a votar porque no lo he escuchado Por cantar como Shakira ¡Mucha madre! Adolfo, por favor Que cante otra vez Que cante de repente otra con Mari Carmen No, tampoco sea goloso, yo tampoco Entonces, ¿qué hago? Porque yo no tengo que ser objetiva Ay, nunca eres objetiva Ya, está bien, yo también digo que sí Bienvenido a la siguiente ronda Ok, gracias, muy amable ¡Suerte! Oye, Shakira debería contratarme cuando ella...